Quiero hablar sobre una serie japonesa, es bastante extraña esta serie, salió el mes pasado o este mes, déjame ver cuándo salió, la serie se llama El Director al Desnudo, es una serie para adultos por completo, la historia básicamente habla sobre un director, bueno, un vendedor de libros en inglés, que su empresa o su trabajo se colapsa básicamente porque derroban el dinero y él intenta hacer otro trabajo, cuando todo se le viene abajo porque encuentra a su mujer con otra persona en su casa, justamente cuando lo despiden se va a su casa temprano, cosa que era súper raro, este pues su esposa lo abandona con sus hijos, se va con sus hijos y él se queda solo, él empieza a vender en Japón grabaciones de audio en los años 80 de personas teniendo sexo o de pornografía sonora. Perdón que te interrumpa, pero no entiendo, ¿es anime o es una serie? No, 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 es una serie live action de humanos, producida por Netflix, se llama El Director al Desnudo, salió el 24 de junio del 2021, o sea, tiene bien poquito, ya tiene dos temporadas, son ocho capítulos por temporada, apenas terminé la primera temporada, está muy pesada la serie, o sea, sí, sí es muy para adultos, tiene, todos los capítulos tienen escenas de sexo y sexo explícito, o sea, por el tema que trata, es un director de pornografía que rompió la industria en Japón, se sabe que en Japón hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, esta serie se basa en los ochentas, pero hasta el día de hoy, en Japón existe una censura muy fuerte para la pornografía, cosa que no existe ni aquí ni en México, ni en Estados Unidos, ni en muchas partes del mundo, no, en Japón está muy regulada. Las partes íntimas no se pueden ver, la pornografía no se puede distribuir tan fácilmente, cosas así. Él revolucionó por completo este tipo de contenido, este, por las ideas que traía, él, o sea, al menos la serie cuenta que fue de los primeros en Japón en que se hicieron sexo real en cámara, porque ellos fingían el sexo, o sea, no, no era, no era, pues como la pornografía que todos conocemos ya, o sea, hoy en día está tan popularizado, tan globalizado, todo que, pues en cualquier computadora puedes encontrar pornografía explícita, ¿no? Este, él fue el primero en Japón que hicieron sexo real en cámara, este, cosa que no se hacía, ellos fingían el sexo, este, completamente actuado, ¿no? Sin, sin tener relaciones sexuales. Y, y revolucionó por completo, o sea, lo metieron a la cárcel tres veces, al cabrón, este, una de ellas en Estados Unidos, cosa que por cierto, bueno, al menos en la serie dicen que lo llegaron a violar y todo en la cárcel de Estados Unidos, porque, este, pues por diferentes cosas. Bueno, en Estados Unidos lo metieron por grabar una película en un avión, este, bueno, supongo que es parte de la serie, pero está, está curioso que, ¿cómo es que lo metieron en la cárcel de Estados Unidos? Se hacía porno en China. Se fue, se fue a Estados Unidos a grabar. Ah, bien. Sí, le, hay una, hay, aquí cuentan que hay una corporación controlada justamente por un magnate de la pornografía de la época. En China. En Japón, ajá, que seguía todas las reglas, ¿no? Y, y él controlaba toda esa corporación que hacían las reglas del, del porno, se podría decir. A él, él le valía madres, no la seguía y lo arrestaron primero en, en su país, este, por distribuir una película donde se mostrara sexo real, ¿no? Lo metieron y lo sacaron después, este, después lo metieron otra vez por, creo que, este, por hacer una película en la calle o algo así, este, después lo metieron en, en Estados Unidos, que es justamente donde voy, al final de la tercera temporada, por grabar en un avión en Estados Unidos, ¿no? Este, y sobornar policías. Está bastante pesada, o sea, si no te gusta, si, si te sientes incómodo. Si no te gusta el porno. No. No, 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 porque no, no, no necesariamente puede, si te gusta el porno, o sea. Es que la industria del porno es algo, pues, bastante interesante y bastante oscura. Sí. Es de historias de Mia Khalifa que le dijeron, te vas a pagar tanto, pero pues los vatos que grabaron y los productores de eso están haciendo millones y millones de dólares solamente con videos que se grabaron hace años. No sé cómo, bueno, supongo que cuentan en esta serie, la regulación que existe en China más, más a detalle. A ver, en Japón más a detalle. Sí. Es de la serie como tal, las regulaciones que existen y cómo ellos quieren romper con esos estigmas. Y a lo que iba, si te molesta o si te incomoda mucho el ver escenas sexuales, o sea, por ejemplo, yo conozco personas que escenas sexuales tranquilas de películas de arte, se podría decir, como, no sé, la pasión de Cristo. Tiene varias escenas sexuales o o gladiador, que también tiene varias escenas sexuales, este, hay gente, hay, yo conozco gente que les molesta esas escenas. No, esta serie no la vean, o sea, esta serie tiene escenas muy pesadas en cuanto a sexualidad y creo que, creo que eso es lo que también va a hacer que pegue mucho, porque también hay mucha gente que le gusta ver eso. Este, a mí la neta, la historia, yo la empecé a ver, el primer capítulo empieza así con una secuencia de un chingo de cosas que está haciendo él y después ya pasan antes, ¿no? Y este, y me atrajo por la historia. Primero estaba bien aburrido, fue como de nada, es un vendedor que, que no, como que su mujer no lo quiere, sus hijos, pues nunca está con ellos y así. Y ya cuando pasa todo el pedo que, que descubre que su esposa lo está engañando y él empieza a vender los, los sonidos y, y les empieza a ir bien porque era un buen vendedor, era un, era un cabrón con una palabra, pero bien buena, o sea, un verbo muy fuerte. Este, de ahí dije, no mames, está muy buena. Y más que nada por el guión, o sea, empiezan a introducir a los Yakuza en cómo vendían, este, videos pornográficos ilegales, este, a uno de sus compañeros se empieza a meter más en los Yakuza hasta el punto de que ya es parte de ellos. Y el, el mundo de la mafia, el mundo de la, del, la corporación esta que es, este, como el magnate de la pornografía en Japón, cómo controlaban todo, cómo controlaban a sus chicas, este, y él cómo encuentra a este tipo de personas que, que les gusta. Les gusta hacerlo y, y, o sea, y no solamente les gusta y lo hacen por dinero, ¿no? Sino que lo hacen porque en verdad les agrada hacer ese tipo de contenido, ¿no? Que es justamente una de las actrices principales de la serie, que yo creo que fue de sus actrices primordiales de todas las, de todas sus películas que ha de haber hecho y me imagino que se van a casar. No estoy seguro porque como que se están empezando a enamorar ellos dos en la serie, este, y ella como por ejemplo empieza a meter el estigma de que no se tiene, de que. Que no se quiere rasurar las axilas, ¿no? Cosa que pues, eh, pues muchas veces la gente ve mal, ¿no? Pero ella no, ella quiere ver así y quiere tener como sexo real y quiere tener como, como en lugar de solo el, las escenas sexys, ¿no? Quiere tener como, como en verdad la gente le gustaría, ¿no? Que medio sadomasoquista y cosas así raras. Está bastante buena. O sea, la neta, la serie está muy buena, pero no es para todo el público. Para nada, para todo el público. O sea, y es una, a mí me empecé a ver porque es un estigma muy poco conocido o muy poco visto en Japón. En Japón están súper cerrados en eso. ¿Crees? Sí, 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 es el, es el, ese, ese asunto es el bajo mundo. O sea, es, sí, sí está, pero la gente no habla de ello. Creo, es que no sé, yo tengo otra. Es que creo que Japón sí está como un poco sobresexualizado con toda la parte del anime. Ves de repente dibujitos que, pues, tienen partes exageradísimas. Entonces yo, yo crearía que a partir de eso están un poco más abiertos, pero a la vez no con estos temas. Entonces, pues es interesante, ¿no? No, Japón es una sociedad muy conservadora. Este, bastante, bastante conservadora, de hecho. Y, y sí, sexualizan mucho en el anime, sexualizan mucho en las series. Es, por ejemplo, los K-Pops de Japón también se sexualizan mucho, pero muy a su estilo. O sea, como, por ejemplo, el porno de, de, te digo, que tienen su, como sus reglas. No pueden mostrar sex, órganos sexuales, por ejemplo. Este, los censuran, ¿no? Y, y eso es como, justamente lo que ellos querían como empezar a luchar. Y empezaron a hacer como trucos para que no se mostrara el órgano sexual, pero aún así se hiciera popular el video, ¿no? Y rompieran, este, pues, las barreras. Y sin romper las reglas, romper récords, ¿no? En ventas y cosas así. Este, yo, te digo que me sorprendió porque nunca había visto nada en Japón así. Y, es que, pues, sí, o sea, animes hay bastantes. O sea, animes hay mucho, pero porque el anime está dirigido para jóvenes. Y, y este tipo de series, no. O sea, este tipo, esta serie está dirigida completamente para adultos. Un joven, no, y un joven la va a ver por mordo. Bueno, este, los jóvenes son los que consumen. Exacto. Bueno, sí, probablemente, probablemente, sí. Pero, es producida por Netflix, por cierto, por la productora de Japón de Netflix. Tiene dos temporadas, ocho capítulos cada temporada. Este, está muy buena. El doblaje está bastante bien hecho. La versión original, igual en japonés, está muy bien. Este, en general está, está bastante buena. O sea, ver cómo va pasando este director por sus problemas. Porque, en realidad, son eso. Son puros problemas, y problemas, y problemas. Y, cómo los va conllevando. Porque, era un cabrón. O sea, era un verbo muy, muy bueno.